Partieron por los palos, Goblin Jaya en el primer lugar, por fuera Kaunas, este va cortando distancia, Kaunas pasó al primer lugar, al segundo más abierto Firemaster, tercero Demir por los palos, en el cuarto se ubicó por fuera First Raider, quinto queda Goblin Jaya por los palos, la curva al 900, esto por fuera se ubicó a medio cuerpo, ya era hora. En el séptimo Redanred por los palos, por fuera pasa al sexto lugar, Limeño Feliz y delantera Kaunas, aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, en el segundo por fuera Firemaster, en el tercero queda por los palos a un cuerpo Goblin Jaya, en el cuarto por el sexto se ubicó Redanred, están entrando a tierra derecha, Kaunas sigue en la delantera, mantiene dos cuerpos. Segundo Redanred, en el tercero se ubicó por el lado interior, 22, van a enfrentar sus últimos 200, Kaunas sigue en la delantera, segundo Redanred, tercero 22, cuarto Demir, en el quinto por fuera queda un cuerpo Firemaster, sigue en la delantera Kaunas, mantiene cuerpo y medio, en el segundo por el centro Redanred, este va cortando distancia, Kaunas se mantiene con ventaja de pescuerzo, pareja Redanred, gana Redanred, segundo queda Kaunas, el tercero es para Firemaster, cuarto Demir por fuera, quinto 22, sexto Limeño Feliz, en el centro los palos octavos ya era hora, noveno por fuera quedó Royal Dublin, últimas ubicaciones son para First Rider y Jack Richard. ¡Gracias! 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 Yaya en el primer lugar, por fuera Kaunas, este va cortando distancia, Kaunas pasó al primer lugar, al segundo más abierto Firemaster, tercero Demir por los palos, en el cuarto se ubicó por fuera First Rider, quinto queda Golden Yaya por los palos, la curva al 900, sexto por fuera se ubicó a medio cuerpo, ya era hora. En el séptimo Redanred por los palos, por fuera pasa al sexto lugar, Limeño Feliz, delantera Kaunas, aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, en el segundo por fuera Firemaster, en el tercero queda por los palos, a un cuerpo Golden Yaya, en el cuarto por el sexto se ubicó Redanred. Están entrando a tierra derecha, Kaunas sigue en la delantera, mantiene dos cuerpos, en el segundo Redanred, en el tercero que se ubicó por el lado interior, 22, y van a enfrentar los últimos 200, Kaunas sigue en la delantera, segundo Redanred, tercero 22, cuarto Demir, en el quinto por fuera queda un cuerpo Firemaster, sigue en la delantera Kaunas, mantiene cuerpo y medio, en el segundo por el centro Redanred, este va cortando distancia Kaunas, se mantiene con ventaja de pescuenzos, pareja Redanred, gana Redanred, en el tercero queda Kaunas, el tercero es para Firemaster, cuarto Demir por fuera, quinto 22, sexto Limeño Feliz, en el séptimo Golden Yaya, por los palos, octavo ya era hora, noveno por fuera quedó Royal Dublin, últimas ubicaciones son para First Rider y Jack Richard. ¡Suscríbete al canal!